Papi Papi Turgastan Anto Marancha Papi Dimi pavo fiel Pavo mai fiesta Cune Anto marita Papi trece Turgastan Anto Marancha Nota manera Issei Di tratan Un cos diende Y ma ke migan si cune A wong blanche Le mal lancha Papi Papi Compadre el bafille, compadre el bafille 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 Compadre el bafille Compadre el bafille, compadre el bafille 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 Gohanche, Malancha 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 Compartar papi, dime pa' vos y yeh Oh, aham, yeh, malam, ya Sous-titrage ST' 501